Este animal te salvaré No hay pa' sentarse Ni pa' dormir Levántate No quiero escucharte Acércate Chamaquita baila Con ese pasito que me tiene loquito Y me descontrola No te hagas la santa Yo sé que te encanta Échate pa'ca Y mira quien te canta Chamaquita baila Baila Bailame Chamaquita baila Baila Bailame Muévese tumbao Tu y yo Tu y yo Acaramelao Tu y yo Tu y yo Mami bien sudao Tu y yo Tu y yo Échate pa'ca Y déjalo orgullo Ra Excítame Mami ven provócame Camina y lúcete Haz lo que sabes hacer Venga así demuéstreme Mami te lo voy a coger Porque se tumbao' Ey Ta' bien 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 duro Como un muro Si pasa por mi zona Mami yo te capturo Mai te lo juro Te llevo a lo oscuro Y brinca pa' mi cuarto Y ambasazo del canguro Ella se pone loquita 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 Yo se que te encanta Échate pa'ca Y mira quien te encanta Chavaquita baile, 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 báilame Chavaquita baile, 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 báilame Ella se luce Se viste esa sicala Se maquilla Saca ese instinto de asesina Baila solita en una esquina Y cuando llego Deja que suba La temperatura entre tú y yo Deja que suba Meneándote no tiene completo cintura Me tortura Es toda una locura Suburino que aluca y me apura Ah, perdé el control De la situación Meneándote robas el show, mami Ah, perdé el control De la situación Meneándote robas el show, mami No me lo salvaré No voy pa' sentarse Ni pa' dormir Levántate No quiero escucharte Chavaquita baile Con ese pasito Que me tiene loquito Y me descontrola No te haga la santa Yo sé que te encanta Échate pa'ca Y mira quien te canta Chavaquita baile 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 Báilame Chavaquita baile 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 Báilame Ya tú sabes quién más Don't Die Don't Die Canito Los hermanitos del swing Jerry el Magic En el paraíso musical Yo Canito y Don't Die Yeah 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 Yeah